Muy buenas noches y sean todas y todos bienvenidos a Tales from the Palo del Mango Tales from the Palo del Mango, transmitiendo directamente desde el Palo del Mango El día de hoy vamos a transmitir sobre un tema, por lo menos a mi me apasiona y que está bastante de moda Que iba a empezar a debatir el día de hoy, pero no pude Saludos hermanos, Isaías, Estuardo, hasta Argentina, Wante, Argentina Bueno, este, el tema del que vamos a tratar el día de hoy es La saga de Aliens, específicamente la nueva película que se va a estrenar dentro de poco Que es Aliens Covenant Es la continuación de esta película Saludos para el pelado David Metaloy Hey David, cuando vas a venir acá a Chiriquí A dialogar sobre temas trascendentales y refrescarse un poco con un par de refrescos De cebada fermentada, por favor, hasta cuando Cuando hay algún evento por aquí, por favor Date la vuelta, no te hagas derrogar Saludos para mi colega Gabriel Antonio Jiménez Que también está en este momento reportando sintonía desde algún lugar de la provincia de Chiricana Y como les iba diciendo, el tema de hoy va a ser sobre la saga de Aliens Específicamente la siguiente película, después de esta que están observando aquí Que es Prometeo Saludos para Burgis Lili ¿Cómo andamos? Sí, exactamente Bien Para entender un poco sobre dónde empieza la saga de Aliens Tenemos que entender que la primera película Que es de aproximadamente los años 70, por ahí más o menos Empieza Como una versión, vamos a decir, más O sea, una versión sucia Por decirlo así, en cuanto al aspecto visual De esta forma en como nos vendían hasta aquel entonces Las películas de ciencia ficción 2001 En aquel entonces Eran puras películas En donde te hablaban de un Incluso también Star Trek, la primera La primera Te hablaba de un futuro todo limpio Esa misma, la del 78, exacto Muchas gracias Pero sin embargo en Aliens Ya te habla de una corporación Que de manera privada envía a esta gente En un grado de exploración científica Precisamente para Conocer a esta especie de Alien O de extraterrestre Que luego se apropia Del cuerpo de una persona Y luego sale esta parte tan icónica Que se ha vuelto parte de la cultura pop Que es Si, si yo también extraño La tenía en Terrible Que es El exomorfo Que es el que sale luego del pecho Los exomorfos son estas criaturas Que hemos visto desde Desde siempre En la saga de Alien ¿No? Saben estos bichos Horribles Que tienen Como una especie de visor Dentro de la cabeza Que no se le ven los ojos Que no tienen ojos Que luego de ahí Empiezan a salir Y que van a depender Su tamaño y su fuerza Si, yo también estoy esperando Borges Que esta nueva saga Bueno, la anterior O sea, Reed Scott Está haciendo Magia Estamos viviendo Un momento mágico Para los fanáticos De la ciencia ficción Y de los temas Jeans Como les estaba diciendo Esos son los exomorfos Entonces ellos tienen Varias etapas De ¿Cómo decirlo? De De crecimiento La primera fase Es el huevo Como tal ¿No? Luego de ese bicho Si la víctima Se acerca Sale El face huger O el aprieta Aprieta Caras Que es Aquel que se coloca Luego en su cara Y hace más o menos Esto que estoy haciendo Yo con mi mano Y de ahí Entonces A través del tracto digestivo Entra Hasta el pecho De la persona El Vamos a decir El huevo El parásito Y luego empieza a crecer Hasta que explota Y literalmente Le explota el pecho A la persona De ahí sale El alien Infantil Vamos a decir así Y en cuestión De muy poco tiempo Ya se transforma Entonces en el alien maduro Durante toda la saga De alien Siempre vemos O sea De la Una, dos, tres Las cuatro primeras películas Alien Que también se tradujo al español Como el octavo pasajero Porque eran siete personas Que estaban en esa En esa En esa nave Y el octavo pasajero Era el alien Precisamente Y Y La segunda Se llama Aliens La tercera Se llama Alien 3 La verdad no recuerdo Que otro nombre Más pequeño La primera Es El único sobreviviente Es la mayor Es la La mayor Ripple Que está Personificada por Sigourney Weaver Y ahí solamente Sobreviven Ella Un pedazo El alien Del Del androide Y una niña En la segunda parte Era así En la primera No en la primera Sobrevive ella En la segunda Sobrevive ella Y un niño Entonces creo que es así Una niña En la tercera Ella Esa nave En la cual Ellos escaparon Se estrella En un Planeta En Un planeta Prisión Si no me equivoco Que además de eso Es un lugar En donde tiran basura Y Las personas Que están ahí Tienen que sobrevivir Porque resulta ser Que dentro Del cuerpo De Ripley Está Un alien Y También que dentro De la cabina Creo que Adentro del cuerpo De la niña De la nave Que cayó Que daba un Alien Y entonces Ese Amenazaba con Contaminar todo ese Planeta Y al final Lo que vemos Es que se acaba Con todos los Exomorphos De ese lugar Y la Y la El planeta Prisión Lo cierran Totalmente Pero Sin embargo Hay una cuarta Película Que se llama Alien Resurrection Que pasó Que de ahí De ese material Genético De Ripley Tenían Y crearon Una serie De clones De la cual Crearon Un clon De Ripley Que vamos a decirlo así Parte alien Parte humana Al punto que cuando ella se corta Intencionalmente o no Su sangre Tiene el mismo ácido Que tienen los Exomorphos Una cuestión muy loca Supuestamente Esa es la última De la saga En donde El último Exomorpho Que queda Es Nace de manera Natural Como si fuera Un parto Natural De una reina Y es un Bicho Horrible Que es Como un Cruce entre Un esqueleto Humano Y un alien Es como un Punto medio Entre ambas cosas Y ahí Se acaba Hasta donde Donde sea Y Supuestamente Ripley O el clon De Ripley No se sabe En realidad Que pasó Saludos para Gustavo Gallardo Que dice Que está viendo Saludos para Norax Angrin Hasta La Chorrera Si no me equivoco Gracias por Mantenerte en sintonía Entonces De ahí Algunas personas Están Confundidas Por la forma En como se dio La saga Y que cuando Salió Prometeo Decían Esta es la quinta Película Es la primera Película Que es Bueno Prometeo Es una Precuela Lo que ocurre Es cuando Ridley Scott Creó El personaje De Alien Obviamente No existía La tecnología Los efectos Especiales Etc Para poder Hacer Lo que Él quería Es algo así En cierta manera Como lo que Le pasó A El que Creó Terminator Y que hizo Titanic Para poder Hacer El director Para poder Hacer Avatar Que tuvieron Que pasar James Cameron Que tuvieron Que pasar Cualquier cantidad De años Para que La tecnología Que él necesitaba Para poder Crear Avatar Existiera Entonces Más o menos Eso mismo Pasó Con Ridley Scott Entonces Él Este Luego De Todo este tiempo Fue que entonces Pudo Hacer la precuela Que pasa Que pasa En la precuela En la precuela Te explican Que son Los aliens O sea Los exomorfos Quien los creó Y para que Pero Obviamente Como toda buena Película Como toda buena Obra de arte Te deja Una serie De elementos Que no te quedan Claros Por ejemplo Aquí al fin Te dicen Que los creadores De los exomorfos Y también De la Todo lo que existe De vida En el planeta Tierra Son unos seres Conocidos Como los ingenieros Que a través De ingeniería Genética Crearon A A Toda la Toda la vida Que existe aquí Incluso a los humanos De hecho Podemos decir Que fuimos muy hechos De acuerdo con la mitología De alien A imagen y semejanza De nuestros creadores Porque somos Muy parecidos A los A los ingenieros En el principio De la película Se muestra Que Uno de los ingenieros Consume una sustancia Negra Como una especie De brea Y que eso Lo desintegra Y al hacer Ese sacrificio Por decirlo así Entonces A través de él Se crea Toda la vida Animal Vegetal Etcétera Que existe En el planeta Tierra O sea que ellos Son unos ingenieros Genéticos Que crearon El planeta Tierra Luego En toda una Tripulación A través De una nave Que se llama Prometeo Y nos muestran Al dueño De la compañía Que hemos visto Durante las últimas Durante las anteriores Cuatro películas O posteriores Dependiendo como lo pongamos En la línea de tiempo Y entonces Vemos que él Creó A un A un androide Que es una Vamos a decir Una proyección Exacta Es exactamente igual Obviamente Más joven Perdón Joven Porque el dueño De la compañía Es un tipo Todo viejo Y ese Es el alien El androide Del cual Se van a basar Todos los demás Androides Que hemos visto En toda la saga ¿No? Entonces Ahí luego te dicen Que es la búsqueda De la Del santo Grial De este dueño Es la La vida eterna Ahí te dicen Que para poder llegar A una A una localización Que hay En un planeta En una parte Del espacio Eso fue dejado Por nuestros creadores O sea Por los ingenieros En distintas culturas Que no tenían Ningún tipo De conexión Entre ellas Pero que todas Apuntaban A un punto Específico Y una alineación Específica De estrellas Ahí es donde Llegan estas personas Y se encuentran Con una nave Que si han visto Todas las películas De alien Es la El mismo tipo De nave Que ha salido En todas las demás Películas Y allá adentro Están Los primeros Exomorfos Pero también También ocurre Que por primera vez En toda la saga Bueno Creo que en la Segunda En la segunda Se ven unos Como unos envases Ahí está Ese material negro Que fue el que Se tomó Como una brega Que se tomó Por decirlo así El ingeniero Que nos creó A nosotros O sea Que a través De sus carpetas Se creó a nosotros Y se da Toda esta serie De situaciones Que al final Desembocan En que solamente Queda Un sobreviviente Que es La tipa esta Que es La mujer Más Berraca Del universo Porque la mujer Se hizo una operación Para sacarse El alien Del vientre Se engrapó Y esa mujer Era una ninja Brincando Por un lado Por otro Y a mi Me duele Una muela Y quedo tirado En el piso Del dolor Esa es la mujer Más berraca Del universo Cinematográfico Obviamente Y entonces Ella logra A través del O sea Con la ayuda De lo que queda Del androide Pasan otro Pocotón de cosas Pero tampoco Les voy a contar Toda la película Logra Irse En una de las naves De los De los tipos Estos Y ahí se acaba La La película Prometeo Entonces Ahora viene Alien Conan En donde Si han estado Viendo los trailers Hubo incluso Un cortometraje En el cual Te cuenta Que pasó Entre el final De la película Y que va a ocurrir Ahora En ese cortometraje Te habla De que En el momento En que ellos Salieron La 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 tipa La La sobreviviente Arregló Siguiendo las instrucciones De él Al androide Y luego El androide Quedó piloteando La nave Y le dijo Y la metió En una especie De Cama Para dormir O sea De estas Que siempre salen En todas las películas De ciencia ficción Donde llegan Y los inducen A un sueño Para poder tener Un viaje De no se cuantos años Y que el tiempo No pase Para la persona Que está ahí Que queda como Congelada Como criogénica Entonces Ahí Luego de eso Entonces Llevan a esta persona La nave Sigue Viajando Y la misma nave Les dice Donde tienen que llegar Y cuando llegan Es como una ciudad Y ahí supuestamente Es donde empieza La película O sea Es una ciudad Así toda futurística En un planeta X ¿Qué va a pasar ahí? No sabemos Los avances De la serie Hablan de que llegan A un planeta Que es Como una especie De paraíso Pero que allá adentro Los están esperando Para variar Los exomorfos No vamos a spoilear más Pero definitivamente Como pueden ver Esta es una saga Que ha Calado mucho En la cultura pop Calado muchísimo En la cultura pop En todos los aspectos De la cultura Los diseños De los aliens Son hechos Por un artista Fueron hechos Pues porque ya No está con nosotros Por H.R. Geiger Que es un artista Famosísimo Y súper reconocido Y ese fue Eso ha sido Ese ha sido Uno de sus trabajos Más emblemáticos Además de varias portadas De varios grupos de rock Y otras obras Artísticas En otros espacios Así que bueno Eso es básicamente Lo que podríamos hablar Así a grandes rasgos Porque si no Tenemos que hacer Varios programas Y varios episodios Para hablar Sobre La saga De aliens ¿No? Así que bueno Estamos muy ansiosos Para poder ir al Esperemos que podamos Ir al estreno De Alien Comland Aquí en En la ciudad de David En la provincia de Chiriquí Aquí en Panamá Y nuevamente Si les gustó Que bueno Si no les gustó También Síganos en nuestras redes sociales Arroba Cesar Santos JR En Twitter Y en Instagram En Facebook En nuestro fanpage Es Arroba Cesar Santos JR 507 Y también Nos pueden seguir En nuestra Nuestro perfil De Facebook Que es Cesar Santos JR Así que bueno Muchas gracias Por su atención Nuevamente Si tienen alguna Sugerencia Para algún otro tema Para algún otro episodio Con mucho gusto Envíenlo por inbox O escriban aquí mismo Debajo de este De este video Cualquier comentario Será bien recibido Y Recuerden Manténganse en sintonía Seguiremos informando Y Nos vemos en Salver Espacio Y hasta luego Pero Por ahora Solo por ahora